Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Un presunto delincuente protagonizó disturbios en un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil. El sujeto fue sorprendido junto con una mujer sustrayéndose prendas de vestir de un local de ropas. Luego de ser sorprendido robando, buscó llamar la atención para victimizarse. Y si bien alarmó a todos, no obtuvo los resultados esperados. El hombre resultó con heridas en la cabeza y fue aprehendido para investigaciones. El episodio se produjo en un centro comercial ubicado en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Al momento del traslado, pues, hasta la unidad policial al exterior del centro comercial, pueden verificar en unos videos que ya están circulando en las redes sociales que un ciudadano, el ciudadano es el que se lanza hacia un ventanal de un local, donde efectivamente, pues, se llamó a la unidad, a la ambulancia para que sea atendido. El sujeto operaba junto con una mujer, quien también fue capturada por la policía. Ambos fueron captados por las cámaras de seguridad de un local de ropa deportiva, mientras se sustraían varias prendas. Bueno, al descuido ellos ingresan a verificar prendas, a ver precios, y al descuido, pues, ingresan con las prendas, las esconden en sus pertenencias, en su cuerpo. Pues, se encontró camisetas deportivas, una malla de aluminio, la cual tenía en su cuerpo para no ser detectado al momento que salgan del local. El individuo y su supuesta pareja se encuentran a órdenes de la Fiscalía, quien los investigará por el delito de hurto. Y, en cuanto a la vitrina destruida, no se descarta que también se haga responsable de los gastos. Informó Jorge Salazar.